¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de The Evil Within Y lo habíamos dejado justamente aquí Si os acordáis, en el capítulo anterior Entramos aquí al espejo para guardar Y... Estábamos con Joseph en esta especie de... De iglesia O de sitio Y el ascensor no iba Teníamos que subir hasta aquí para cogerlo Estas cajas no se rompen Así que, bueno Vamos a continuar Y creo que tenemos que entrar en este ascensor Sí Está atascado porque Ah, mira, aquí tenemos cerillas Que no teníamos antes Está atascado por esto mismo Porque hay un... Había un cadáver aquí A ver allá, ¿no? Ahora sí Venga, Joseph Vale Subimos Subimos Vale Espero que no haya... Mucha acción Eh, bueno Vamos en plan... Super mal No llevo munición de pistola Solo me queda la ballesta como último recurso Eh... Del fusil de francotirador me quedan dos balas Y de la escopeta, al menos Tengo doce balas Oh, mira Tenemos aquí un... Un... Un pack de salud Uf... Este puente pinta mal, eh Ya así para empezar ¿Crees que Kidman está bien? Odio que la usaran de cebo Alguien está jugando con nosotros Hostias, Joseph No te me conviertas ahora No queda mucho Que ande Me pone más nervioso Porque eso significa que algo va a ocurrir aquí ¡Uf! Joseph, ¿qué coño haces? Ya la vamos cagando Va a tomar por culo el puente Y ahora como cruzo Hostias Se lo llevan Hostias Se lo llevan a la guillotina, tío Vale Por lo que se ve Voy a apuntar mejor Ahí está Vale Vamos, Joseph Levanta Estoy bien No te preocupes Los FPS Están fatal, eh ¿Cómo cruzo, tío? Ah, vale Me trae aquí Joseph Vale, perfecto Genial Venga Vamos Joder Una animación para cruzar esto ¿Qué haces? ¿Qué coño? ¿Qué haces? Es cuestión de tiempo Esto es mejor Estás loco Supongo que Supongo que vendrán Supongo que vendrán por el puentecillo este Muy bien Te cubro Pero Vale Con quedarme aquí Eh... No Escopeta Vale Cállate Vamos A ver Vale Vale Ahí tenemos munición Vale Me dais algo Me dais algo Me dais algo No me dais nada Yo, tío Te quemo por si acaso Palas de pistola Y ya está, ¿no? Ya Sí, ya está Muy bien Estás Simplemente estás Por lo que veo Vale Aquí tenemos Cosillas Que no dan nada Eh, eh Sí, sí Queda, sí Queda Oh, aparece súper tarde, ¿no? Está como lagueado No sé Súper raro todo Vale Tenemos De escopeta Tenemos aquí Las balas Vamos a recargar todo Vale Uf Genial Está todo recargado ya Vale Tenemos más gel Y nada Por aquí Uf Esta estatua del ángel, eh Esta es la estatua de las fotos, eh Por aquí ¿Qué hay? ¿Qué tenemos? ¿Esto se rompe? No Sí Más balas de escopeta Más barriles Para recoger Para recoger Eso no lo podemos hacer No lo podemos coger Porque ya estamos llenos de la ballesta Eh Una grabadora Recordad que habla Rubik, eh ¿No te cuesta un poco moverte últimamente? Siempre apoyó a la iglesia Sin importarle lo que publicasen los periódicos Rechazaba todas las acusaciones como si fuese infalible Los desgraciados Los canallas Los rectos A todos se los llevó la iglesia Con sus promesas de salvación y vida eterna Pero no podía prometer nada que no pudiese llevarme yo Joder con Rubik Odiaba a su padre, desde luego Tenemos más de esto Estos son Más Materiales para la ballesta Más balas de pistola No sé si seguir avanzando Vale Aquí Mucha cosa, eh De cajas y tal Pero Cero munición Todo gel Todo gel No quiero Entrar aquí Vale Si puedo entrar Digo porque si sigo avanzando Y a lo mejor no exploro el mercado entero Creo que vuelo a esos bichos Están muy cerca Si Estarán cerca Seguramente por allí Así que vamos a explorar lo que viene siendo Esto de aquí Coño Hay como muchas cosas ¿Sabéis? Aquí en medio Muchas cajitas y tal Más Un pack de vidas Un cofre Con trampa Vale Vale, ahora Uf ¿No te cuesta un poco moverte últimamente? Que no, Joseph Pesado No me cuesta moverme No Maldito pesado Lo he repetido ya dos veces Cuadros Quemados No soy mucho de arte Así que no sé Si son Cuadros famosos O no No sé No estoy muy puesto yo en arte Vale Más balas de pistola No se recarga más Más utensilios Más cositas Por aquí Mucho gel, eh Mucho gel Es raro que no Que no haya por aquí Una especie de Una estatuilla De como de ¿Os acordáis? ¿No? De las Es que yo las llamo vírgenes Como la Virgen María Es que parece eso Una santa O algo así Con una llave Me resulta súper raro Aquí no haya ninguna Están aquí Ahí medio escondidilla O no sé Súper, súper raro A veces los FPS Tío Dan un bajón Uf, Joseph otra vez Tío ¿Dónde crees que estamos? Más bien ¿Cuándo? Del estilo arquitectónico Parece De la edad media Ya, pero hay electricidad Y ascensores Este lugar No puede ser real Parecen Recuerdos sueltos Parecen recuerdos sueltos Es que es un sitio Bastante creepy Es que Joseph Cada vez que tose Tío Sangre Se transforma de nuevo Mierda Escondémonos aquí Un momento No, es que está débil ya Vamos a esconder a Joseph Y lo más seguro Es que Tengamos que despejar el área Uf Está fatal, ¿eh? ¿Es así como te sentías, Seth? ¿Después del accidente? Bueno, no me puse una pistola En la sien No, claro que no Te pusiste una botella En la boca Nadie es perfecto No afectó a mi trabajo En fin Ya leíste lo de asuntos internos Sabes que no informé sobre ti Porque me preocupase tu trabajo Sebastián ¿Había algo más? Hablan del pasado de Sebastián Claro Necesito a mi compañero Cuento contigo Vale Voy a hacer una cosa ¿Vale? Antes de seguir Un segundo Solamente es un segundo Es levantarme un segundín de la pantalla Voy a poner El aire acondicionado Porque Aunque estemos ya casi Como a finales de octubre Símbolos de una secta Sí Lo parece He puesto el aire acondicionado ¿Por qué? Aunque estemos en octubre Eh... Uy, en octubre Aunque estemos a finales de septiembre Casi en octubre Estamos Estamos pasando una calada Aquí en Sevilla Últimamente Qué madre mía Oh, un trozo del mapa Frajamento del mapa 12 Más cerillas Que vienen bien Siempre vienen bien Nada importante Una guarrada aquí Encima de la mesa ¿Cómo se suele decir esto, tío? No, charcutería no Casquería Mucha casquería Aquí Esto es casquería Básicamente Esto es una puta casquería Literal Oh, tenemos para guardar Sí Esto es para guardar Abre Esto es para guardar Pero no me interesa Entrar aquí ahora No me interesa Llevamos 15 minutos Solo Vamos a seguir A ver Por los alrededores ¿Qué puede haber? Nada Nada Uf Los FPS Chaval Espera un momento Voy a subir A ver si veo Que hay más adelante He escuchado como un grito Antes ¿Estás bien? Sí ¿Eso eran disparos? Kidman con Leslie Con Leslie Está con Leslie Se lo lleva Bueno, al menos Lo está ayudando Vale Se ve que Joseph nos va a cubrir Desde ahí, ¿verdad? Genial Mientras nos cubra Pues ya no podemos entrar ahí Vale, una cosita Voy a ir para atrás Porque No sé yo Si puede haber algo Que se saltase En la cinemática ¿Sabes? Para alguna llavecita O algo Me parece que no Pero bueno ¿Qué coño? Un francotirador Bueno Que bien nos cubres ¿Eh? Joseph Lo tengo que hacer yo ¿Eh? Aquí de momento No parece haber nadie Voy a quemar Hola ¿Estás vivo, eh? Vale No suelta nada No sé No sé Quién puede andar vivo Y quién no Bueno Vamos a un sitio Donde me pueda mover Vale Vale Muy buena Joseph Muy buena ¿Dónde han muerto Los demás? Ah, mira Uno aquí arriba ¿Y el otro? Porque había tres, ¿no? Bueno, da igual No creo que se vuelvan a levantar Ah, mira Este murió aquí Por si acaso Uno escapó Vale, vale Tú cúbreme Que vas genial ¿Todo lleno ya? Sí, todo lleno Aquí no quemo a nadie No jodas No me jodas Tronco ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya? Lo quemo Por si acaso Pero y Pero y Espera, espera, espera Espera, espera, espera Que tengo que fabricarlos Vale No Aquí Mierda Vamos Dios Dios mío Putos bestias Vale A ver Ya me he quedado Sin virotes de estos ¿Los puedo recoger? Sí Pero ese no Ese no lo puedo coger Vale Qué tensión Dios mío Qué maldita tensión Aquí qué Nada Eh, sí Sí Más gel Ah, vale La estatua del caballo Es ahí Pero yo quiero mirar Algo Más Esto parece que se puede romper Ahora voy Joseph Ahora voy Quiero explorar esto Primero Nada Nada Ah, amigo Aquí era para pelear Aquí era para pelear Contra el bicho este Aquí te escondías ¿Sabes? Te recuperabas O lo que fuera Y Y ya está, tío Ah, qué pena Yo solo no puedo con todos ¿Cómo? ¿Cómo que tú solo no puedes con todos? ¿Qué coño pasa? ¿Qué todos? Si estás solo Oh Noto del cementerio Walt Eh, he ido a rescatar a Donna Sé cómo entrar en la boca del lobo Y voy a ir a buscarla No permitiré que la sacrifiquen No me sigas Quédate y protege a la familia Volveré con ella Daniel Un momento En la casa de antes Había algo de un caballo Vamos a ver qué puse ¿Mmm? Solamente bajarle la pata ¿Sabrá qué bajar? Eso creo yo Foto Volvemos a la iglesia Volvemos a la iglesia Volvemos al hospital Volvemos al hospital Volvemos al hospital No recuerdo si tengo una llave No, no tengo llaves Pero, ¿puedo recoger algo de aquí? Sí ¿Cuánto me sobra? Dos De aquí Una Vale Vamos a venir por aquí Vamos a aprovechar para guardar Para Para mejorar Porque quiero terminar el capítulo Porque ya creo que le faltará poco Aquí nada más Y no hay ningún desaparecido Vale, pues Trece mil trescientos Vamos a mejorar ¿Qué podemos mejorar? A ver La duración del sprint ya la teníamos Uf, cuesta mucho ¿No? Vamos a poner Vamos a poner ya Que la jeringuilla nos dé bastante vida La salud Yo creo que estamos bien Armas A ver Necesidad del cargador Tiempo de recarga Vamos a ponerle un poco de nivel crítico Para poder reventar de un golpe a la cabeza Nos sobra cinco mil Necesidad del cargador De daño Calencia Necesidad del cargador Impacto crítico La recarga Calencia de tiro Tiempo de recarga Impacto crítico Impacto crítico Es que Precisamente El fusil de precisión Es para reventar de un golpe a la cabeza Y De momento los estoy reventando En cuanto llegue el El momento en el que no Mate a la cabeza Con Con el fusil de precisión Empezaremos a mejorarlo Así que de momento Vamos a ponerle el tiempo de recarga Que dure Vamos a bajarlo un poco Vamos a mejorarlo Porque se tarda bastante En recargar el fusil de precisión Así que nada Vámonos Directamente aparecemos ahí abajo Catacombas Las malditas catacombas Por si acaso Por si acaso Por si acaso Por si acaso Son catacombas Pero también parece una morgue Tanto cadáver Madre mía Que chungo ¿No? ¿Ah? Bonito Muy bonito Muy bonito Oye Primero a ver Que encontramos Cajas y más cajas Vale Oh Tenemos Arpones Por si acaso Vale Y aquí Más gel Todo geles Oye 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 Dame la llave Ahora Ah Es que Tiene que llegar aquí Tío He gastado balas Como un puto imbécil Vale a ver ¿Qué significa esto? Eso digo yo No me suena de nada Debería Espera un momento Antes he notado algo Notado no Ah notado ¿No? Tres Cinco Nueve Siete Parece que hay que bajar Los sacrificios A los altares correspondientes Y el camino seguro Se abrirá Tres Cinco Nueve Y siete Cinco Este es el Tres Que está roto Así que el tres Se queda aquí Como está Este es el siete Y este es el nueve Vale Tres Tres Cinco Nueve Vamos a la nueve Ah ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Quizá deberíamos indagar un poco más A ver Nueve Y cinco ¿No? Es el que falta No sé Digo yo Son los dos que se han levantado Hay que levantar el siete Porque no está tachado Había que levantar el siete Porque es el que no estaba tachado Sí señor ¿Un ascensor debajo del agua? ¿Qué pocos recuerdos tengo yo de esto? No me siento muy seguro con estos cadáveres aquí Sabiendo que a lo mejor se levantan Ah, sube Vale Muy bien Pero explorar 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 ¿Qué hay? ¿Nada? Nada Qué mal rollo, tío ¿Otro hospital? Bajo de las catacumbas Un laboratorio Ajá ¿Los fabrican? ¿A los gigantes? Un munición de escopeta Eso parece una espina dorsal Y esto parece el sistema nervioso conectado al cerebro Y aquí no hay nada Aquí hay munición de pistola Gracias, gracias Aquí hay más vida Vamos a recuperarnos la poquita que tenemos Y cogemos esto Y aparte Hay algo aquí Primero Quiero ver esto Primera nota del laboratorio del cementerio La gracia de Dios ha mantenido vivos a esos dos gemelos huérfanos Han sido bautizados y medicados Neun y su hermano Zen Se recuperaron rápidamente Igual de rápido comenzó su proceso de aberración Aunque son gemelos Por algún motivo Los valores de sus patrones de crecimiento son iguales 12 horas después de administrar el suelo Neun 122 centímetros 28 kilos Zen 122 centímetros 28 kilos Aumento de la temperatura corporal Dolor en las extremidades inferiores 24 horas después de administrar el suelo 125 centímetros 29 kilos Y Zen 125 también Con los mismos kilos Estabilización de las constantes vitales Cortos intervalos de sueño 36 horas después de administrar el suelo El suelo 138 con 34 kilos Cada uno Semi inconsciente Hablando con una persona imaginaria 48 horas después Neun y Zen 145 con 7 Y con 46 kilos Con 9 Inquietos 70 administrado Creo que son los dos gigantes que nos hemos cargado Antes Neun y Zen Sí Son los mismos Experimentaban con ellos Hacía experimentos Esto parece un Un perro Un perro Un perro Un lobo No sé Medicinas O experimentos Para Yo que sé Ojo cuidado que escucho algo Hostias Hostias ¿Listo? Segunda nota del laboratorio del cementerio Las ofrendas mensuales se colocan sobre el sarcófago de piedra que el dueño llama altar Dos cuerpos Cuatro cuerpos Tres cuerpos Cinco cuerpos Cuatro cuerpos Siete cuerpos Seis cuerpos El perro guardián de la iglesia ha empezado a cambiar Al igual que en los gemelos La transformación prosigue Hoy ha devorado a ya seis cuerpos y aún pide más Incluso ha empezado a tirar de las barras y de las cadenas No me atrevo a dejar de mirarlo Igual se piensa que soy otro de sus ofrendas Uff Ojito, eh No quiero despertarlo Madre mía El bicho Joseph Nos vamos relajando, eh Que este bicho no hay que despertarlo Que verás tú el bocado que nos mete Detrás estoy algo o no Tenemos treinta y cinco minutos Estoy mirando a ver cuándo se termina esto Que os apostáis que tenemos que enfrentarnos al perro Y será el final del episodio Vale Estamos lejos así que el perro ya Supongo que esto por aquí va bien Abre 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 porque para mí que el perro viene No sabía, tío No sabía, tío No sabía, tío Hay que enfrentarse al perro Uff Se lleva por delante a Joseph, tío Es más asquerosa Vale, eh Ballesta, 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 ballesta Congelación Congelación Mierda Esquivado mal Joder Joder A ver si lo paro así Coma esa Coma esa ¿Qué? ¿Te gusta? Tomar por saco el perro, hombre ¡Joder! Las gafas ¿Qué pasó? Se me han caído las gafas antes En serio Hay que ir a recuperarles ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Qué coño? ¡Me lo voy a cargar! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, si insiste Gafas de Joseph Joseph ha usado las mismas desde antes de conocer a Sebastián Un momento ¡Vamos! Adiós, bicho de mierda Perro malo ¡Perro malo! ¡Hala! ¿Me lo cargaba o no me lo cargaba? Anda que no Vale Y habrá... Subministros, munición, algo Mira, sí, aquí Balas de pistola Y por aquí ¿Qué más puede haber? ¿Qué más puede haber? ¿Nada? ¿Nada? ¡Uf! ¿Nada en serio? Pues... Bueno, sí Municentro ¡Ah, vale! Mira, municentro Perfecto ¡Venga, Joseph! Tus malditas gafas ¡Hijo mío! Sí, que entró en la iglesia Otro barril Es que quiero ver si puedo guardar ya Ah, mira Congelantes Joder, Joseph Todo esto por unas gafas Todo esto por unas gafas ¡Ah, madre que te parió, Joseph! Por unas gafas Mira, aquí hay cosas Mucho gel también Aquí ni nada Mira, te aumenté el sprint por algo, eh Sebastián, hijo Nada Nada Y nada Pues nada Entremos aquí ¡Oh! ¡Terminamos! Pues menos mal El capítulo 6 completado Pues... Chicos, chicas Vamos a dejar el capítulo de hoy Justamente por aquí Que ya llevamos unos 42 minutitos Siento haber sido un poquito soso Es que... Estoy como un poquito Empanadete Porque... A ver El sábado salí... Uy, el sábado El... El viernes salí de fiesta No hubo capítulo el vier... Hubo capítulos el viernes Pero este sábado no los... No los hubo Porque me pegué Desde las 9 de la mañana Hasta las 11 de la noche durmiendo He estado en plan Super mega ultra reventado Y estoy grabando esto el domingo Y estoy grabando esto el domingo por la noche Así que el domingo por... Bueno, la madrugada del sábado del domingo Así que el domingo A partir de las 3 y media 4 como siempre Tendréis capítulo de Final Fantasy 9 Y de Evil Within Así que nada más Chicos, chicas Muchas gracias por haber visto este vídeo Dadle a like si os ha gustado Dislike si no os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos O dadle a favoritos si os ha gustado muchísimo Suscribíos al canal Para seguir las aventuras De Sebastián Castellanos Joseph, Kidman, Leslie Y para seguir en el terror De este Evil Within Y si os gusta el canal Os gusta la serie Os gustan todas las series Que hay en el canal y demás Y os gusta en general Todo mi canal Tan solo tenéis que suscribiros Darle like Darle muchos like a los vídeos Apoyadlo fuerte Compartid el canal con vuestros amigos Familiares Conocidos En fin Todo lo que podáis Para Darnos a conocer Y que En esta vuestra casa también Se disfrute Como nadie Los videojuegos Así que nada más Un saludito a todos Espero que paséis un buen domingo de resaca Y nos vemos en el siguiente capítulo De Evil Within Hasta otra zagales